El futuro del paso deprimido ubicado en prolongación Paseo de Montejo, dependerá de un dictamen que emite el Colegio de Ingenieros de Yucatán, así lo informó el Ayuntamiento de Mérida. Según las autoridades, no solo se trata de una inundación que se solucione con pipas que saquen el agua, sino de la mega cisterna que hay debajo de la superficie de rodamiento y que ya está cuarteada y con filtraciones directas al manto criático, a causa de la cantidad de agua que cayó primero por la tormenta tropical Amanda y luego por Cristóbal. El Ayuntamiento de Mérida precisó que su responsabilidad es garantizar la funcionalidad de todas las realidades, incluido el paso a desnivel. Sobre la propuesta del colectivo 4 de julio para tapar el paso deprimido, las autoridades indicaron que las opciones que apuntan a clausurar esa vía tendrían que ser un motivo de análisis profundo y dependerá del dictamen y del costo que implique. Lo que subrayan es que si el costo es elevado y no cuentan con los recursos extraordinarios para la reparación, no se podrá hacer a la brevedad. Notivision.